El último debate entre los candidatos a la presidencia de México concluyó con cruces de acusaciones de corrupción, aunque los temas sobre los que los ciudadanos enviaron sus preguntas eran sociales desde la educación a la disminución de la pobreza. La negativa de la pesquera chichimecas al liberar más de 480 toneladas de atún aleta azul con un valor en el mercado que supera los 9 millones de dólares podría generar afectaciones a esa y otras pesquerías, advirtió el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola, Alfonso Rosiñol de Bechi. Menciones honoríficas y una medalla de bronce obtuvieron los jóvenes bajacalifornianos participantes de la Segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica. Este es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente. Gracias por ver el video.